Airear en calidad de Durango, Beti y Santa Keska, Burubat, Duranga Renzat. En 2017 muchas iniciativas parlamentarias trataron este asunto y el gobierno vasco llevó a cabo acciones para vigilar empresas como Fumbarri, Funsan o Smurfit Kappa. Pero en 2019 un estudio de Tecnalia reveló que había picos de niveles de benzeno altos en el aire de Durango y que además el foco de la contaminación no venía precisamente de estas empresas que se estaban investigando. A raíz de la publicación de este estudio, tanto en el Ayuntamiento de Durango como en el Parlamento Vasco nos hemos puesto en marcha para que se profundice en este estudio y para que se indague sobre cuáles son las causas de esos picos y en qué medida pueden ser perjudiciales para la salud. Hoy hemos venido de Durango la alcaldesa y yo mismo a defender y poner encima de la mesa la situación de la calidad del aire en Durango. Son muchos años reclamando no solo los partidos sino la propia ciudadanía la que nos trasladan la situación. Hay una sintomatología, mareos, dolores de cabeza sobre la situación. Hoy hemos venido aquí, como he dicho, para tratar esta realidad y que se pongan medidas correctoras ya. Es un SOS desde Durango para que el gobierno vasco nos escuche y pongan medidas. Durango que udalac es que el gobierno haría escatudió la situación de la situación que hemos escuchado. hoy sigue siendo negacionista por parte del equipo de gobierno vasco, del PS y del PNV. Siguen llamándonos alarmistas y siguen queriendo matar al mensajero. Me recuerdan a Trump, siendo un negacionista del COVID, esto es un negacionista de la situación de Durango y su mala calidad del aire. Deseamos, esperamos, nosotros ponemos todo nuestro trabajo, toda nuestra experiencia y queremos colaborar con el gobierno vasco para atajar la situación. El Carrequen Podemos Izquierda Unida le ha propuesto al gobierno vasco lo siguiente. Invertir en la transformación digital del gobierno vasco para poder controlar de manera continua, con datos diarios y horarios, las emisiones, vertidos o residuos de las empresas con autorizaciones ambientales integradas. Potenciar la participación y coordinación entre el Departamento de Salud y el Departamento de Medio Ambiente para establecer límites más exigentes que garanticen la salud a largo plazo de la población mediante la incorporación de las recomendaciones de valores límite más estrictas de la Organización Mundial de la Salud y de otras agencias internacionales. Ampliar y mejorar la actual red de calidad del aire incorporando a todas las empresas contaminantes en la red y controlando en continuo los datos de emisión e inmisión. Establecer un protocolo de alerta para informar a ayuntamientos y a la ciudadanía y para tomar medidas correctivas en los casos de superación de los umbrales de alerta e información detectados por la red de calidad del aire. Que se atienda la petición del Ayuntamiento de Durango dando seguimiento del informe de Tecnalia profundizando en el estudio de los valores preocupantes de contaminación que dicho estudio refleja.